Fuego con to, fuego con to Fuego con to, fuego con to Fuego con to, fuego con to Vamos pa' la calle que esto se desacató Fuego con to, fuego con to Ponte, ponte, ponte pa' lo tuyo que el coro ya se armó Anda con tu mujer, amarrale en la mesa Estos tigueres tan locos y ellos no cogen esa Estos tigueres, 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 tigueres Estos tigueres tan locos y ellos no cogen esa Están activos con lo suyo en la mesa Están activos con lo suyo en la mesa Están activos con lo suyo en la mesa Ojo con ella que aquí no hay consuelo Anda siempre moca que le tiran su anzuelo Y ten cuidado, no hay un duelo Estos tigueres son rabia y ellos te mandan pa'l suelo 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 Ponte pa' lo tuyo que el coro ya se armó Fuego con to, fuego con to Vamos pa' la calle que esto se desacató Fuego con to, fuego con to Ponte, ponte, ponte pa' lo tuyo que el juego ya se armó Fuego con to, 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 fuego, fuego con puesto, puesto, puesto Fuego con, ponte, 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 ponte Fuego, fuego con puesto, puesto, puesto Y la jefa, otra vez, en otra melodía Sonido Callejeros Record, Ari produciendo El Bucón, Real Bidú, Pollo Ra, Mariola, NC Ferry Y Bamba del Loque La gente de Jardar y Trago, son mi gente Omar el Jefe, controlando como siempre Los muchachos de los palmares Pelo, Negro Lima, Tito, Barber Show La gente de la 17, Guadalupe Encendido Ale, Miguel, La Vipa, Michael, mi pana Y Cristo Ferrer el Gordo Ponte pa' lo tuyo que el coro ya se armó Gary produciendo